Hey, ¿qué tal a todos? Atrio es un proyecto asombroso en sus condiciones arquitectónicas y técnicas, que con la participación de firmas de clase mundial, contribuye al desarrollo urbanístico del Centro Internacional de Bogotá, ubicado más exactamente en la avenida Caracas entre calles 26 y 28. Como bien ya lo sabemos, el proyecto comprende dos torres de uso mixto, incluyendo vivienda, hotel y oficinas, una plataforma de espacio público y áreas comunes, cinco sótanos de parqueos y servicios complementarios. Además, las torres cuentan con una estructura combinada de concreto y acero estructural con elementos metálicos a la vista y una fachada vidrio de alta tecnología. Estas anteriores características las podemos reconocer gracias a la Torre Norte, que hasta la fecha es la única torre construida. Las torres Atrio se remontan desde el año 2007, cuando el grupo llamado Shein-Neme adquirió el lote en la avenida Caracas con la avenida El Dorado, que en su momento era propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, terreno en el cual también se pensó construir la sede del Banco de la República. En este lugar, se pretendía construir un complejo inmobiliario de poca altura, pero cuando se preparaba la tapa de diseño, apareció la posibilidad de poder adquirir el lote adjunto. Luego de ello, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo decidió vender el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada y el Parqueadero Contiguo, en donde la unión de todos los lotes, permitió conformar uno solo de 17 mil metros cuadrados, con el que se empezó a formar la idea de construir un proyecto mucho más grande que el que se tenía pensado inicialmente. Y no fue hasta comienzos del año 2015 cuando se dieran a conocer las primeras imágenes de Atrio, por parte de la firma inglesa llamada Rogers Steer Harbour & Partners, que presentó oficialmente las torres Atrio, proyecto que se convertiría en su primera obra en Bogotá. El proyecto, diseñado junto al equipo de Masanti, de igual manera dio a conocer que la torre más alta del complejo se convertiría en el edificio más alto de Colombia, alcanzando los 268 metros de altura. Luego de la gran presentación que tuvo este maravilloso proyecto para la capital del país, no pasó mucho tiempo para que en agosto del año 2016, la compañía Cemex informara que había completado la fundición de la placa de cimentación en un lapso de 38 horas continuas, lo que marcó el inicio de la construcción oficial de la torre. Ya luego de varios años de construcción, la Torre Norte, de 44 pisos, finalizó sus acabados en el año 2021 y luego fue adquirida como sede corporativa de Bancolombia. Sin embargo, la crisis sanitaria causó retrasos en los trabajos de la Torre Sur, ya que las obras debían haber comenzado en el año 2020, tras la conclusión de la etapa de ingeniería de detalle. Pero a pesar de ello y debido a la pandemia, se produjo un parón del trabajo para poder continuar con la construcción de la Torre Sur de 268 metros de altura. A partir de ese momento, se empezó a especular acerca del estado de la Torre Sur del proyecto, en donde surgieron diferentes noticias acerca de los nuevos cronogramas que tendría que pasar el proyecto para volver a reanudar su edificación. Sin embargo, no es hasta este momento que se ha vuelto a tener grandes noticias acerca del tan esperado inicio de edificación de la torre más alta de Colombia, en donde por diferentes medios se ha mostrado la actualización de las vallas de la curaduría de la Torre Sur, en donde se especifica los usos que tendrá la torre, como lo son el área construida total, su altura en pisos y la vigencia de la licencia por alrededor de tres años, entre otros factores. Además, se han empezado a ver algunos escasos trabajos en el lote que hace parte de la Torre Sur del proyecto, lo que entre una u otra manera es previsible que el anuncio del inicio de obra sea inminente. Recordando nuevamente que, a diferencia de otros proyectos de edificaciones similares, en las Torres Atrio se cuenta con el predio listo y cuentan con la preceptiva licencia de construcción. Por otra parte, el proyecto de las Torres Atrio cuenta con un gran respaldo de firmas de arquitectura y empresas implicadas en la construcción. Asimismo cuenta con el respaldo de fondos de inversión colombianos e internacionales. Sin duda alguna, a lo largo de los siguientes meses empezaremos a ver un movimiento mayor en las labores de construcción de esta torre, como lo serán los movimientos de tierra en la zona del predio donde se erigirá la Torre Sur, su cimentación, la excavación de los cinco sótanos correspondientes y la construcción de las losas de fundición, para luego empezar a ver crecer poco a poco en altura a esta torre en el centro de la ciudad, hasta que pueda llegar a estar en funcionamiento entre los años 2028 y 2030 si nos surgen nuevos inconvenientes. Por ahora, lo único que podemos empezar a ver es los herramientas correspondientes para los primeros trabajos, en donde se incluirá la limpieza del terreno para la posterior adecuación de los espacios de trabajo para el armado de las canastas y las zonas de almacenamiento, y posterior inicio de excavación de los pilotes. Cabe destacar y recordar que la torre sur del proyecto, la Torre Atrio Sur, contará con 268 metros de altura, en donde se podrán construir entre cerca de 59 a 62 pisos de 1.800 metros cuadrados por cada planta. Igualmente, la torre contará con 56.000 metros cuadrados de superficie útil para oficinas, 28.000 metros cuadrados de hotel de lujo enfocado en visitantes en viajes de negocios, 3.000 metros cuadrados de restaurantes y terrazas panorámicas y 10.850 toneladas de acero. Por su parte, la Torre Sur estará distribuida en cinco sótanos de parqueo. De los pisos 1 al 16, tendrá un hotel de lujo con cerca de 200 habitaciones. Tendrá un vestíbulo en la planta baja, y de los pisos 18 al 34 y del 36 al 44, tendrá oficinas corporativas. Ya en los pisos más altos, contará con un vestíbulo en la planta 45, y de los pisos 46 al 53, contará con apartamentos residenciales y un penthouse en las últimas plantas. Sin dejar de mencionar uno de los grandes atractivos con los que contará el proyecto, y que sin duda alguna, muchas personas podrán beneficiarse de ello. Esto se trata de lo que se podrá encontrar en los últimos pisos, en donde la torre tendrá miradores y pabellones gastronómicos con vistas 360 de toda la ciudad de Bogotá, lo que generará un gran valor turístico a este sector de la ciudad. El complejo de las Torres Atrio abarca un área total construida de 250.000 metros cuadrados de un céntrico predio en la avenida Caracas con calle 26. Su ubicación se eligió porque en la zona se encuentran las sedes de las empresas más representativas del país, que atraen un tránsito diario de 75.000 personas. El proyecto además se encuentra ligado a la infraestructura de transporte público de la zona, como lo es el sistema de Transmilenio y la futura primera línea del Metro de Bogotá, que actualmente está en construcción, y además tendrá todo un predio intermodal a pocos metros de esta torre, en donde además de confluir los anteriores sistemas de transporte, también se encontrará la estación final e inicial del regiotrán de Occidente, que comunicará la sábana occidente de la ciudad. De igual forma, 10.000 metros cuadrados del complejo serán espacios de uso público, que serán acordes con la filosofía de los constructores de una arquitectura abierta y amigable con las personas, en donde se aportan espacios utilizables para los visitantes. Por tal razón, los espacios públicos quedarán por un docel arquitectónico de vidrio de 3.600 metros cuadrados a 30 metros de altura, para poder proteger del clima a los visitantes. Entre las amenidades disponibles destacarán cuatro edificaciones ligeras, de 4,2 metros de altura, dedicadas a usos comerciales. Ya por su parte, el sello distintivo del complejo, sin duda alguna, son las fachadas acristaladas, con una recámara de aislamiento termoacústico y unos característicos ejes diagonales anaranjados. La fachada de las torres mantendrá el confort térmico y acústico del interior, aislando de esta manera la polución y el rigor del clima. Ya por último, los ejes diagonales por su parte, además de una función estética, cumplen con el importante cometido de amortiguadores sismo resistentes. Es por ello que el edificio cumple con la norma NSR-10, que es la normativa de sismo resistencia del país con el objetivo de garantizar estabilidad, bienestar y calidad de las construcciones en Colombia. Teniendo clara toda esta información, seguiremos al tanto de los avances que siga teniendo el rascacielos más alto del país. Antes de finalizar con el video, queremos invitarlos a que se conviertan en un miembro especial para el canal, ya que con su suscripción nos ayudan a seguir trayéndoles contenido de calidad acerca de proyectos de infraestructura. Si tú quieres ayudarnos y ser saludado en alguno de nuestros videos, te invitamos a ser miembro de nuestro canal, dándole la opción del botón unirse que se encuentra acá abajo. Recuerda que con tu suscripción nos ayudas a seguir creando contenido en nuestro canal. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video.